Mami me la corto Oye, pero ¿por qué dices que no quieres a tu? No, no quiero ¿Por qué? Porque cuando venimos nos peleamos No, no, no se peleen ¿Por qué se pelean? Ven, Dulce, quiero invitarte a... Mamá, me estás llamando Lili ahí arriba Tanta, patucha Bueno Y dile a tu mamá que no le haga el engabanado Que se venga Y aquí está arriba Sí, yo lo puedo seguir